El jubileo de platino de la reina ha sido empañado por la iniquidad del príncipe Andrés y el desconcertante apego de la monarca a su segundo hijo, afirmó un autor real. La reina celebra su jubileo de platino este año, marcando su histórico reinado de 70 años como monarca británica. El tiempo de su majestad en el trono se marcará durante un fin de semana prolongado especial del 2 al 5 de junio. Los cuatro días de celebraciones incluirán eventos públicos y actividades comunitarias como el desfile del cumpleaños de la reina a trupín de color, un servicio de acción de gracias en St. Paul's Cathedral y el derby en Epsom Downs. Sin embargo, un autor real cree que el jubileo de la reina se ha visto empañado por el reciente escándalo que rodea al príncipe Andrés. Escribiendo para el Daily Beast, el autor real Cliff Irving, dijo, este año, lo que debería haber sido una celebración gloriosa e inmaculada del jubileo de platino de la reina Isabel II. En cambio, se ha empañado por la iniquidad del segundo hijo de la reina, y por el rompecabezas de su apego a él, demostrado cuando él la acompañó a su asiento en la abadía de Westminster para el servicio que celebraba la vida del príncipe Felipe. Comillas punto punto. Su Majestad y Andriu viajaron juntos a la abadía desde Windsor antes de caminar al frente de la congregación que se reunió para honrar al duque de Edimburgo. La reina, que ha enfrentado problemas de movilidad en los últimos meses, se agarró del brazo de su hijo mientras la acompañaba a la banca delantera. Marcó la primera aparición pública de Andriu después de llegar a un acuerdo con Virginia Robert Jufre, quien lo acusó de abusar sexualmente de ella cuando tenía 17 años. El año pasado, la señora Jufre presentó una demanda contra el duque. El equipo legal del príncipe Andriu buscó que se desestimara el caso, pero en enero de 2022, el juez Kaplan rechazó la oferta de desestimación y dictaminó que debería ir a los tribunales. En febrero, el duque llegó a un acuerdo extrajudicial para pagar más de 10 millones de libras esterlinas, incluidos daños a Jufre y una donación a su organización benéfica en apoyo de los derechos de las víctimas. El equipo legal del príncipe Andriu El equipo legal del príncipe Estadio